¡Suscríbete! 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 Bueno, muy buenos días a todas y todos los que nos acompañan, a todos los presentes y a todos nuestros amigos que nos siguen a través de nuestras redes sociales. La verdad es que es un honor contar con la presencia y la sintonía de cada uno de ustedes y les damos la más cordial de las bienvenidas a este acto de entrega de los certificados de los cursos técnicos impartidos entre Súperate y Heartland Alliance International, producto de la firma de un acuerdo entre ambas instituciones en octubre del dos mil veinte. Para dar inicio formal a nuestro acto, vamos a presentarles de inmediato a nuestras autoridades que nos acompañan en la mañana de hoy. Saludamos al señor Gen Rivera, subdirector general de Súperate. Nos acompaña también la joven Carolina Zapata, quien es la coordinadora de proyectos de Heartland Alliance International. Es un honor para nosotros contar con la presencia de la señora Elila Valdés, directora del Centro de Capacitación Gastronómica en Boca Chica. También saludar a la señora Miriam Batista, directora de Articulación de Súperate. Saludar, por supuesto, la señora Albania Reyes, directora de Capacitación de Súperate. A la señora Australina Segura, directora regional de Súperate de Boca Chica y Santo Domingo Este. La verdad es que nos sentimos muy contentos de que ustedes estén aquí presentes. Una vez más, darles la bienvenida a este evento de visibilización del convenio que se estuvo firmando el pasado octubre del 2020 entre el programa Súperate y Heartland Alliance International. Vamos de inmediato en nuestro acto a escuchar las palabras a cargo de la señora Carolina Zapata, quien es la coordinadora de proyectos de Heartland Alliance International. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y todas. Un honor poder acompañarles esta mañana. Para mí realmente me llena de alegría poder compartir ese espacio con ustedes, sobre todo conociendo la razón del mismo. Hoy celebramos un hermoso convenio que ha firmado Heartland Alliance International junto a Súperate el pasado octubre del 2021. Pero antes de poder hablarles un poquito más de este convenio, agradecer a todo el equipo de Súperate, específicamente aquí al señor Jens Rivera, quien nos acompaña en representación de la dirección de Súperate, y a todo el equipo técnico que desde el día uno ha estado en total disposición de colaborar con Heartland en beneficio de la población con la que trabajamos. Heartland Alliance International es una organización internacional que trabaja en la defensa de los derechos humanos, con énfasis en la población víctima de violencia basada en género, migrantes y sus descendientes en la República Dominicana. Trabajamos en más de 13 provincias en la República Dominicana, de la mano siempre con los liderazgos comunitarios. Para eso nosotros es fundamental que las comunidades tengan voz y voto en los procesos que le incluyen. Dentro de los procesos que trabajamos con esta población, trabajamos asesoría legal, asistencia psicológica, social, asistencia humanitaria y de la mano con Súperate también todo lo que es medios de vida, acceso a educación, acceso a empleo y a mejor calidad de vida. Este convenio que firmamos el pasado año es una gran oportunidad para esta población con la que trabajamos para poder acceder a estos cursos de capacitación que les acerquen estas oportunidades de empleo, que puedan realmente por sus propios medios mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Además de esto, de la mano seguimos trabajando siempre, Harlan Alliance y Súperate, para poder también proveer a nuestros beneficiarios y a nuestras beneficiarias de asistencia psicológica, porque sabemos que también es fundamental para el desarrollo humano tener bienestar emocional, pero además también asesoría legal para que puedan acceder a sus documentos y regularizar su situación en la República Dominicana. Para nosotros es un gran honor que este sea el inicio de este convenio y que lo celebremos con la entrega de estos certificados al primer grupo de beneficiarias de los cursos que comenzamos a implementar el año pasado. Que sea el primero de tantísimos cursos y muchísimas gracias a todas ustedes por estar aquí. Muchas gracias a las palabras a cargo de la señora Carolina Zapata, coordinadora de proyectos de Harlan Alliance International, en este evento de visibilización del convenio que firmaron Súperate y esta institución el pasado octubre del 2020. Siempre Súperate trabajando para el beneficio de las familias dominicanas y qué bueno que hacen alianzas como estas para mejorar la calidad de vida de todos los beneficiarios de este programa. Entonces, vamos a continuación a escuchar las palabras a cargo del señor Jim Riberas, quien es el subdirector general del programa Súperate. Buenos días, Carolina Zapata, la coordinadora del proyecto Harlan International, Elila Valdés, nuestra querida directora del centro de capacitación de Boca Chica, Miriam Batista, directora de articulación de Súperate, Madeleine, directora de superación económica de Súperate, Albania Reyes, directora de capacitación de Súperate, involucrada con ustedes en este proceso, nuestra querida Australina Segura, directora regional de Boca Chica y Santo Domingo Oeste, a los queridos colaboradores que siempre están presentes, dando todo el apoyo a los queridos graduados de este proceso de decoración y de servicio al cliente. Ella decía, Carolina, que el 8 de octubre del 2020, Súperate firmó con Jai, ¿verdad? Con su sede en Chicago, este hermoso convenio, este inicio de este hermoso convenio, con la intención de promover, desde Súperate, derechos humanos, responsabilidad, y sobre todo responder a las necesidades humanas de las poblaciones que de una forma u otra sentimos que están en peligro. Siendo una prioridad para Súperate y para nuestra directora, Gloria Reyes, a quien estoy humildemente representando en este momento, para Gloria Reyes desde Súperate y para ustedes, querida Carolina, siempre serán una prioridad importante los pobres, los aislados, los que más necesitan y los desplazados, porque en el Estado, en República Dominicana, entendemos que todos los dominicanos merecemos oportunidades. Desde Súperate y por iniciativa de Gloria Reyes, de nuestra querida directora, estamos enfocados en que cada uno de los esfuerzos en conjunto y en unión sirvamos de forma integral y respetuosa a cada una de nuestra gente que más necesita. Este convenio y esta institución nos da una gran oportunidad de ser en este momento voceros y facilitadores de derechos humanos, de servir como partícipes importantes y principales de defender en nuestro país prácticas y políticas de derecho, de responsabilidad, pero sobre todo darle la oportunidad a una gente que verdaderamente necesitan la mano amiga. Cultura, poblaciones vulnerables, migrantes y todo y cada una de la gente que necesita la mano amiga del Estado desde Súperate y por qué no en alianza internacional con una institución como la de ustedes, Carolina. Súperate siempre tendrá la mirada en ustedes. Desde Súperate y es una iniciativa y yo creo que es un mandato de lo que estamos aquí de nuestra directora Gloria Reyes que siempre miremos a los más pobres, a lo que más necesitan porque ellos son los que van a servir de canal y de instrumento a toda nuestra gente. vamos a intervenir por supuesto comunidades, vamos a identificar y desde Súperate vamos a identificar cada una de las personas que necesitan al igual que ustedes esta mano amiga y este apoyo. Desde Súperate vamos a dar toda la asistencia, toda la asistencia, siente que tendremos y te daremos toda la asistencia para que participemos con esta gente que verdaderamente lo necesita. Hoy hacemos esta graduación en una intervención que hemos hecho con Boca Chica, Monte Plata, Santo Domingo Norte, la victoria sobre todo y permitirle a ustedes que se capaciten y que participen y que se inserten a un mercado laboral en todo el marco de todas estas acciones formativas involucradas por nuestra querida Albania que ha estado constantemente apoyando en esta gestión hoy finalizamos esta capacitación finalizamos nosotros e inician ustedes el pueblo siempre dice dar un pescado es quitar el hambre pero también el pueblo dice enséñale a pescar y verás como siempre van a dejar de tener hambre y una consignia de Gloria Reyes y de Supérate es en Supérate sembramos esperanza a lo que más necesitan los pobres los pobres son parte de Supérate los pobres y lo que más necesitan son parte de nuestro país y desde Supérate sientan la mano amiga de esta institución hoy ustedes finalizan esta graduación para nosotros es de gran satisfacción para Gloria Reyes para Carolina hoy es un día de júbilo de dar gracias a Dios porque ustedes inician un nuevo proceso en su vida para nosotros y para ustedes queridos graduandos sean grandes y lleven a sus familias hoy la esperanza de que tendrán un mejor futuro no es por nombre ustedes acaban de pasar por Supérate y lleven a sus casas ese gran nombre sembremos esperanza con nuestras familias y lleven ese nombre Supérate Supérate le ha dado la oportunidad de que en sus familias y en sus casas tendrán esperanza Dios lo bendiga y que tengan un mejor futuro muchas gracias a las palabras a cargo de el señor Jen Riveras quien es el subdirector general de Supérate en este evento donde hoy estamos haciendo visible lo que ambas instituciones decretaron en esa firma de convenio donde aunaron los esfuerzos necesarios para capacitar a los y las jóvenes que hoy nos están acompañando y que gracias a esta gran iniciativa hoy reciben sus certificados para así poder graduarse en estas demarcaciones de decoración de calizos y servicio al cliente vamos entonces a iniciar con la entrega de estos certificados y para ello vamos a llamar al señor Jen Rivera subdirector general de Supérate para que nos acompañe en el escenario por favor así mismo como la señora Carolina Zapata coordinadora de proyectos de Heartland Alliance International vamos a iniciar con la parte de la decoración de calizos y vamos a llamar de inmediato a la señora Carmen Rosa Mateo Barreiro Carmen Rosa Mateo Barreiro se gradúa hoy en esta área de decoración de calizos gracias a este convenio que firmaron entre Supérate y Heartland Alliance International en octubre del pasado año dos mil veinte llamamos también a Herma Australia Reyes Natera Herma Australia Reyes Natera recibe su certificado también en decoración de calizos como decía el señor Jen Rivera de ahora en adelante solamente le cabe una sola palabra a los graduandos y graduandas que hoy nos acompañan y es la palabra supérate siempre tener la superación en mente Isamar Vázquez Sánchez Isamar Vázquez Sánchez también recibe su certificado de decoración de calizos nos está acompañando veo que hay la mayoría yo creo que todas son mujeres las que se están graduando no hay un hombre un solo hombre hay Lovely Lovely Lovis Camper Lovely Lovis Camper un nombre muy bonito un nombre muy bonito Lovely porque se desprende del amor felicitaciones por el recibimiento de tu certificado hoy en la decoración de calizos gracias a Súperate y Hi vamos a llamar a Luisana Mejía Luisana Mejía quien también viene a recibir su certificado de decoración de calizos donde hoy están están recibiendo su certificado gracias a esta gran iniciativa entre Súperate y Hi para el beneficio de las familias dominicanas Magdalene Loren no sé si lo estoy diciendo bien los nombres pero la verdad es que felicitamos a todos a todas estas mujeres y el único hombre que hoy también nos acompaña recibiendo su certificado de la decoración de calizos llamamos a María Gabriela Primera Sánchez María Gabriela Primera Sánchez un apellido muy particular Primera la primera de todas la verdad es que felicitamos a María Gabriela Primera Sánchez así como los que ya han venido a recibir su certificación y vamos a ir llamando a Mayelina Gustin Mayelina Gustin recibiendo también hoy su certificación de parte del señor Jen Rivera subdirector general de Súperate y la señora Carolina Zapata coordinadora de proyectos de Jai vamos llamando a Nancy María Charle Matos Nancy María Charle Matos graduándose hoy en decoración de Calizos gracias a esta gran iniciativa del programa Súperate y Jai brindando oportunidades a todas y todos ustedes para mejorar su calidad de vida vamos a llamar a Patricia Senatus Patricia Senatus recibiendo también su certificado hoy desde el centro gastronómico de específicamente los votados de Boca Chica podemos ir llamando a Rosanna Altidor Cinea y también nos acompaña en el día de hoy y también felizmente se está graduando en esta área de decoración de Calizos y la verdad es que la felicitamos por tomar la iniciativa de hacer estos cursos que está ofreciendo Súperate y Jai gracias a esa alianza que tuvieron en el año dos mil veinte específicamente en octubre y por último en decoración de Calizos llamamos a Ylanda de Sorme Lejer Ylanda de Sorme Lejer es la última graduanda de esta parte de la decoración de Calizos porque ya luego vamos a venir con el área de servicio al cliente algo que la mayoría de ustedes quisieron estudiar y que gracias a esta gran alianza pudieron obtenerlo Felicitamos a todas las graduandas de decoración de Calizos y vámonos ahora con servicio al cliente como habíamos dicho llamamos a Ana Iris Soriano Ana Iris Soriano se gradúa es la primera graduanda de servicio al cliente en la mañana de hoy y vamos a ir llamando a Charina Pierre Charina muchas felicitaciones a Ana Iris y también a Charina porque hoy están obteniendo su certificado de servicio al cliente vamos a ir llamando a Estefanía Quesada Torres Estefanía Quesada Torres hoy recibiendo su certificado en este acto de visibilización del pasado convenio que firmaron las directoras de Súperate y Jai vamos a llamar a Florenci Canola René Florenci Canola René también recibe hoy su certificado como servicio al cliente una jovencita que está recibiendo este certificado gracias a las grandes iniciativas de la señora Gloria Reyes directora del programa Súperate en alianza con Jai vamos a llamar a Catherine Tatiana Muñoz Hernández Catherine Tatiana Muñoz Hernández a quien felicitamos porque recibe también su certificado hoy como servicio al cliente en este gran proyecto esta gran iniciativa gracias al programa Súperate y Jai vamos llamando a Love Manny Love Whis Comper quien también esta es Love esta se llama Love Manny es así el nombre verdad y tú eres también familia de Lovely los dos nombres los dos nombres se desprenden del amor una se graduó de decoración de calicios de calicios y la otra se está graduando de servicio al cliente felicidades a las dos por este gran logro que ustedes están obteniendo en la mañana de hoy Rainelis Ortiz Leiva Rainelis Ortiz Leiva Vamos a llamar a Celina Pierre Lovis Francois Y casi casi estamos terminando con estas entregas de la parte de servicio al cliente y vamos a llamar a Jafreisi Madera Núñez Jafreisi Madera Núñez y vamos llamando a Héctor Morlán que es el único que se lleva aplauso doble porque es el único caballero que se ha atrevido que se ha atrevido dentro de todas estas damas también hacer el curso de servicio al cliente y la verdad es que lo felicitamos en esta mañana por haberse atrevido a hacer este curso que hemos estado ofreciendo gracias a la alianza entre Súperate y Jai y vamos llamando a Joandri Vilma Joandri Vilma es la última graduanda de esta parte de servicio al cliente en este gran acto de visibilidad de visibilización de esta gran iniciativa que tuvo el programa Súperate y Heartland Alliance International hace ya unos meses específicamente en octubre damos las gracias al señor Jen Rivera subdirector general de Súperate y a la señora Carolina Zapata coordinadora de proyectos de Heartland Alliance International la verdad es que para nosotros ha sido un honor contar con la presencia de cada uno de ustedes en breve nosotros vamos a seguir compartiendo pero antes vamos a despedir a todos nuestros amigos y amigas de las redes sociales cerramos con broche de oro esta gran actividad y nos encontramos en una próxima si Dios lo permite agradecer que nos Gracias por ver el video. 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 Gracias.